¡Caray! Mi carro anda cada vez mejor. Desde que lo traigo aquí, el motor está cada vez más punche. ¡Hola, señor Rodríguez! ¡Buenos días! ¡Qué gusto! ¿Viene por su cambio de aceite? ¡Chirigüilo, amigo! Vengo por mi CLM2000 y veo que te va cada vez mejor. Desde que abriste tu propio Servicentro, has crecido. Así es, señor Rodríguez. Los clientes son fieles. ¡Pero claro, pues Chirigüilo! Nosotros sabemos que con CLM2000 el carro anda mejor y el motor tiene más años de vida. En este momento le hacemos su cambio de aceite y le ponemos su CLM2000. ¡Pipote! Hace caro ser Rodríguez para cambio de aceite y le pone su CLM. ¡Ah, caray! Antes esperas el ayudante. Ahora soy el jefe, pues. Tratamiento especial para todo tipo de motores. GnB, GLP y diésel vehicular. CML2000 diseñado con tecnología americana para Fórmula 1. Ahora está en el Cusco. CML2000. Protege, preserva y restaura tu motor. Ventas y distribución. En la avenida Cusco, frente al Banco de la Nación. En el distrito de San Sebastián. En el grifo Full Petrol. En la esquina del movimiento. Altura de Totus. Pedidos al 965-737290. CML2000. Más vida útil para tu motor.